Muchos me preguntan de dónde es que viene esta sabrosura Me inculcaron estas semillitas a mí desde la cuna En B, L, U, E, F, I, E, L, D, S B, L, U, E, F, I, E, L, D, S Así es como es Así es como es Falla, falla, tráigale más agua a esta morenita Que cuando empieza nadie la apaga Aquí se pasa bien aunque estemos mal Ahogamos la pena, empezamos a bailar pa' lo de mayo Bachata o danza, aunque la lluvia llegue Que nos vamos a bajar en B, L, U, E, F, I, E, L, D, S B, L, U, E, F, I, E, L, D, S Así es como es Hey Así es como es Hey Mel 505 pero en la costa donde se come rondón También langosta después de dos horas en panga Salimos a janguear con sualacanga Afrodescendientes somos reyes y reinas en la mente Donde sea que llegamos mejoramos el ambiente Notamos todo y es que somos D, D, L, U, E, F, I, E, L, D, S Así es como es Hablamos español, también hablamos inglés B, L, U, E, F, I, E, L, D, S Así es como es Hablamos español, también hablamos inglés B, L, U, E, F, I, E, L, D, S B, L, U, E, F, I, E, L, D, S B, L, U, E, F, I, E, L, D, S Así es como es 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 Muchos me preguntan Muchos me preguntan De dónde es que viene esta sabrosura Me inculcaron estas semiguitas A mí desde la cuna Una en B, L, U, E, F, I, E, L, D, S Así es como es Así es como es Así es como es